Me parece muy importante y se reconoce este esfuerzo de la administración por visitar las sedes regionales, específicamente aquí en la sede del Atlántico los hemos recibido con mucho gusto, consideramos que la reunión ha sido muy productiva, cada una de las coordinaciones y la dirección ha tenido la posibilidad de manifestar los logros, pero también las necesidades de los que requerimos apoyo de la rectoría, que también nos acompañe la directora del consejo universitario es muy importante y obviamente el representante de sedes y Pedro Navarro, que es una persona muy cercana a la universidad. Yo creo que este tipo de visitas deben seguirse haciendo porque realmente son muy productivas y realmente nos sentimos UCR.